Ping Pong Bebé Tien Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Me pregunto quién vendrá al hospital hoy. Oh... Oh, creo que llegaron unos amigos enfermos. Oh, no. Todos se ven muy enfermos. Debemos atenderlos rápido. Síganme, amigos. Paciente Tiburón Mamá, por favor, entra. ¿Dónde le duele que la trae aquí? Me quemé la mano con agua caliente. ¡Auch! ¡Auch! ¡Uf! Se quemó la mano con agua caliente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! Su aleta se está hinchando cada vez más. Enfermero, preparemos el tratamiento. Amigos, trabajemos juntos para que Tiburón Mamá se sienta mejor. ¿La duele mucho, Tiburón Mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor. Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua. ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! ¡Lo siento, Tiburón Mamá! ¡La trataré apropiadamente! ¡Bio! ¡Qué alivio! ¡La aleta de Tiburón Mamá dejó de hincharse! Ahora, pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida. Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Tiburón Mamá, usted fue muy valiente! ¡Ya no dolerá más! ¡Tiburón Mamá! ¡Durudurú, ya no más! ¡Durudurú, le dolerá! ¡Durudurú, ya está bien! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! ¡Me alegra mucho que esté mejor! ¡Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Siguiente paciente, Pinkfong! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí ¡Au! Tienes un corte en la rodilla ¡Auch! ¡Auch! ¡Me pica y me duele mucho! Amigos, tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore ¡Auch! ¡Aguanta un poco, Pinkfong! ¡Te ayudaré a que te sientas mejor! Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Oh! ¡Oh! ¡La herida está casi curada! ¡Por último, qué tal si te ponemos una linda curita! ¡Pinkfong! ¿Qué curita quieres que te ponga? ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Guau! ¡Pinkfong está mejor! ¡Pinkfong! ¡Durururururú! ¡Ahora estás! ¡Durururú! ¡Mejor! ¡Durururú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón Papá, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Tengo tos y mocos en la nariz ¡Tengo frío! Creo que tiene un fuerte resfriado ¡Escalofríos! ¡Achú! Amigos, ¿empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor? Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura ¡Oh, no! ¡Tiene mucha fiebre! ¡Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido! ¡Oh, qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos! ¡Ah! ¡Monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! ¡Tiburón Papá! ¡Enfermero, eres el mejor! ¡Tiburón Papá, está bien! Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá ¡Oh, no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Guau! ¡Todos los virus se han ido! Por último, necesito una inyección y estará todo listo ¡Enfermero, por favor, prepara la inyección! ¡Espera, espera! ¡Creo que ya me siento mejor! ¡No se preocupe, Tiburón Papá! ¡Nuestro enfermero se encargará de que no le duela! ¡Es solo un pequeño pinchazo! ¡Pequeño pinchazo! ¡Guau! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está bien! ¡Me siento mejor! ¡Estoy tan contento de que todos estén mejor! ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡Muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy! ¡Curemos a los pacientes juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!